En el mismo lugar estoy Esperando que vuelvas No dudes en regresar amor Dejo abierta la puerta No, no puedo engañar mi corazón Las mentiras no le hacen bien Y ahora no se sabe que es peor Si mentirle o confesarle Que desde el día en que te fuiste Mi teléfono jamás sonó Esperaba una llamada Pero veo que no te alcanzó Y desde el día en que te fuiste No he vuelto a escuchar tu voz Esperaba que llamaras Pero veo que no te alcanzó Y recortado en mi cama El celular sonó Al darme la última llamada Cuando la de tu adiós me sorprendí Al ver tus maletas en la puerta Y las frases que me decías Para irte de vuelta a otra casa Cambiando el rumbo de nuestro destino Sabiendo que tú y yo seguíamos El mismo camino en otra ocasión Otro corazón en otra relación Buscando una excusa para enmendar mi error Dice Creo que ya perdí el camino Y no sé si seguirte o regresar Ya no sé ni quién soy La distancia me va a matar No, no puedo engañar mi corazón Las mentiras no le hacen bien Y ahora no se sabe que es peor Sin mentirle o confesarle Que desde el día en que te fuiste Mi teléfono jamás sonó Esperaba una llamada Pero veo que no te alcanzó Y desde el día en que te fuiste No he vuelto a escuchar tu voz Esperaba que llamaras Pero veo que no te alcanzó O, 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 quê, eh, eh, ó O, 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 e, eh, 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 ó Todo este tiempo esperando Miles de noches en verdad Queriendo escucharte por último Te fuiste y yo llegué Todo este tiempo esperando Miles de noches llorando Y saber que ya nunca tú vas a volver Ya desde el día en que te fuiste Mi teléfono jamás sonó Esperaba una llamada Pero veo que no te alcanzó Y desde el día en que te fuiste No he vuelto a escuchar tu voz Esperaba que llamaras Pero veo que no te alcanzó Pero veo que no te alcanzó